Pero para ustedes también hay una recomendación y es que comer desaforadamente en esta época y dejar el remordimiento ya para enero es según expertos un error. Sin embargo hay algunos truquitos para descacharse sin sentir culpa. Este fin de año los múltiples pecadillos se notan sustancialmente en los brazos, en las piernas, en el estomaguito y en algunos cacheticos. Yo lo tengo clarísimo que son más o menos entre 3 y 5 kilos. ¿Subirlos es fácil pero perderlos? Por lo menos haciéndolos saludablemente 6 meses. Esa ropa estrecha por los kilos de masa dan la pauta a las buenas intenciones para el 2019. Uno de los propósitos más seguros para empezar el año es este año si me voy a poner a dieta. Pero ojo, desquitarse por el remordimiento no es tan sano. Que ese cambio de estar comiendo tan mal y empezar enero a comer súper bien hace que el sistema reaccione de muy mala manera. Estas prácticas de choque afectan el metabolismo. Los jugos verdes, las dietas de frutas, las famosas dietas de sopa de cebolla y atún copilla, lo que hacen después de estar uno tan desordenado y descompensar horriblemente el cuerpo. Ese efecto yoyo según esta nutricionista clínica y pediátrica tiene perjuicios a corto plazo. En esta parte se localiza la glándula tiroides. Cada vez que uno empieza a subir, a bajar, a subir, a bajar, es como si la glándula se prendiera, se apagara, se prendiera, se apagara y al final la glándula termina por fundirse. Para evitar dolores de cabeza, preste atención. La fruta de noche no se metaboliza para nada, entonces las 12 uvas de la medianoche es como si fuera un pie de uva a la medianoche. ¿Y si uno de sus trucos es tomar agua antes de una comida? Es un mito. Si uno toma antes de comer un vaso de agua, claramente el estómago se va a llenar y la capacidad de almacenamiento se reduce y la cantidad de comida que cabe es menos. Pero el agua sale tan rápido del estómago que inmediatamente el vacío se va a sentir en el estómago y el efecto es hambre. Aquí va un truquito. Cuando uno se ha desordenado un día, una buena forma de compensar es desayunar y almorzar fruta al otro día y aquí no ha pasado nada. Ahora no funciona los 30 días del mes de diciembre, pero funciona de vez en cuando. Eso sí, no mezcle frutas dulces con cítricas. Y si cree que comer poco durante el día para desordenarse en la noche es algo práctico, aquí está la respuesta. El truco es al revés, el truco es coma normal ese día y la compensación es al día siguiente haciéndolo de la fruta. Ese es un truco fantástico. Pero si la fruta no es su mejor amiga, un consejo adicional. Esos calditos de pollo son muy buenos, por ejemplo, para desintoxicar. Vale la pena hacer una semana detox después de, ¿de qué? De unos dos semanas de desorden. La advertencia principal es que el licor no se compensa con nada. Tiene suficientes calorías para aumentar desproporcionadamente en esta época de fin de año. Así que peque poquito, pero no se descuide.